Yo quiero, yo quiero esta tarde en este programa Vamos a oír relatos Relatos Vamos a escuchar anécdotas Situaciones Situaciones Graciosas No graciosas Cosas que pueden pasar Casos y cosas Que ocurren en un coro en una piscina Hay usted Coro en piscina O en piscina como tú quieras Hay de todo, un coro en piscina Hay algo siempre Yo no sé Coro en piscina Yo tengo un recuerdo fresco Piscina de cualquiera Piscina Hay piscinas de Semana Santa Que tienen historias nuevas Bueno pero piscina Incluyela Por casa había un muchacho que tuvo problemas De pitiriasis Pitiriasis Es que se llama verdad Sí, pitiriasis versicolor Pitiriasis versicolor ¿Por qué se come eso? No, él tenía paño Paño ¿Qué era ese paño? ¿Cómo se llama pitiriasis versicolor? Jochi Y en una ocasión fuimos a la casa de un amigo ¿Sabes que en todos los barrios Llega alguien Botado de un colegio de ricos A un barrio de pobres? Ajá Llegó este muchacho Botado de un colegio de los claros A estudiar al Colón El colón de un colegio que estaba por el cardenal El Espíritu Santo en Villacón Claro, claro Y en su casa había piscina Y cogimos para allá un coro Para la piscina Para la casa de fulano Para la casa de fulano Para la casa de fulano Jochi Estaba todo el mundo ahí Cuando este pana salió sin camisa No, no, no Y vino por atrás Y le vimos por atrás Y le vimos la espalda y todo Lo siento a un darme Lo mata Él brincó Jochi Y dándole en el aire Salimos todos Eso me dio a mí una vergüenza Dios mío Entonces yo dejé los pies adentro No, no Voy a fumar Está fuerte Está fuerte Pero que a uno le dio miedo Porque la piscina no era tan grande Es que parecía un monte el navideño Dios mío Un tipo lleno Se pega Se pega Se pega Se pega Si el agua no está cuidada Se puede pegar Se puede pegar Perdón Está fuerte Si está bien cuidada Bien glorificada Se puede pegar Pero no tanto hace Pero uno tiene miedo No, no, no Por si acaso Dime, Rebrito ¿A ti qué te pasó? Don Jochi, los colegios ¿Cómo los colegios? Ay, el grupo Que nos fuimos en escape Todos los muchachos De la promoción Por una piscina De la casa de la gente Ok, por una casa Don Jochi, uno malévolo Al fin Buceaba Ajá Y salíamos en cor Y jalábamos Los brasiles de la mujer Ellas no se daban cuenta Por el color del agua Y cuando se daban así Foto Ay, Don Jochi ¿Qué? Sí, había estado el pelotero Los malositos Eran una cosa chévere Y los bajos A veces quedaban abajo Los chicas Salían de la piscina De debajo Con mala fe Haciendo el mateco Con mala fe Con mala fe Oye, Santo En el risol divertido Que hicimos nosotros Ajá Este es un cuento peligroso En el risol No, yo lo voy a 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 En el risol divertido A eso Se gozó Se gozó Debemos repetirlo Bueno Sí, debemos Debemos repetirlo La polaca La polaca Y después Después de ahí No te vi más Después de esa noche Yo no te vi más Bien la polaca Bien de polaca La carne blanca La que no hace daño Tú no debiste dejarla Ahí tan lejos Yo tú no la habías dejado Ahí lejos No, yo le he dejado La polaca La polaca Yo necesito ese cuento ¿Tú no has visto ese video? A Megacham El cuento Ok La polaca Entonces tú entras a YouTube Pongas en Hochi Sant Hochi Sant Y la polaca La polaca casi lo viola ¿En serio? Hochi A ese nivel Ojalá por la polaca Se fue en mi cosa Y lo vio Con usted Pero una Ya estaba medio quemada Y me vio Y dice el hombre Del grupo entero Del grupo entero Del grupo entero Ah lo único Sin saber nada Y le tiene un buen ojo Hizo así Tiene un buen ojo Ella Él habla y se ríe Sube una mano Y abre un disco La baja y se para Hace así Te muero Te muero Toda la gente anda con él Y está en el medio Y está en el medio Es el hombre De todo lo que él dice Se ríe Una polaca O el jefe O el Calvin Klein Hochi En el video En el resort divertido Se armó un pedi show Dentro de la piscina Un show A pedir show Un show Un show Un show Un show Un show de tequila Un show de tequila Ajá Espérate Dime Dime ¿Y entonces? Era un grupo Y todo el mundo pedía Un show de tequila A las cuatro de la tarde Tirando un show de tequila Con esa piscina Caliente quemándose Ya como a las seis Y media de la tarde Estaban la gente Tirando los baggy Para arriba Y haciendo matecoco Y ese es el marido mío Que pone tu bag Digo Pero esta gente Llegaron de amor Y aquí no Que se me le pega Al marido mío Lo voy a partir Digo Ay no Yo recogí Yo recogí mi baggy Que lo tenía bajo los brazos Y me fui Para mi habitación Que usted era mujer mía Pero tú me conociste hoy Usted el marido mío Declarado No pero que tú me conociste Usted era mujer Ustedes estamos el mío Tu casa señorito Ven casa Oye Se almo Coge de todo Ahí muchachos Pero un peligroso 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 Caso en cosas de piscina Los cales de piscina Son peligrosos ¿Qué es lo que tú tienes ahí Amori? Lo de la polaca Oye ¿Tú lo tienes ahí? Bueno ¿Eh? Por un pedacito Oye lo ahí Oye lo ahí ¿Qué es lo que va a llorar? El primo Nachel Está con nosotros compartiendo Nachel Americana Americana Eh From Ukraine ¿Eh? Ucrania 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 También viene el primo Dile 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 ¿De dónde están? Natalie De Ucrania Ignat De Polonia Sabroso Sabroso Los viejitas Ahí te digo ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡No te iba! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, te desesperaste! ¡Te desesperaste, jochizando! ¡Eh! ¿Viste cómo tú estás reflejado ahí? ¡Sí, sí, sí! Sentíte tu target Pero Ellas no beben ¿Eh? Que no beben ¿Ella no beben? Está bien Pero pregúntale Pero viajan Esto es lo importante ¿Qué es lo importante? 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 Pero el mejor se ve bien Sí, ya lo dijo ¡Ah! ¡El medio que se ve bien! ¡El medio! ¡El viejo que está en el medio! ¡Qué es lo que ella dijo! Repita Yo pienso que tú de ver cómo salía allá en frente, jochi A ver con ella ¡Eh! ¡Se quita los lentes! Dile que venga a dame un beso ¡Sale ahí, jochi! ¡Sale ahí! 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 ¡Ella viene a darle un beso! ¡Sale ahí! ¡Sale ahí! ¡Sale ahí! ¡Sale ahí! ¡Sale ahí! ¡Sale ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, pero bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Y a ti va! ¡Ay! ¡Abrazo! ¡Señores! ¡Ay, papá! ¡Ya! ¡Acaban de darle un beso, jochi santo! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Una silla! ¡Quita el fin! ¡Quita el fin! ¡Venga conmigo! ¡Venga conmigo! ¡Venga conmigo! ¡Eduardo! Mira, eso fue el coro de piscina, ese coro de piscina. Fue un coro de piscina. Fue un coro de piscina. Ella andaba, perdón, ella andaba en bikini. Pero bien. Yo no sé por qué. Yo creo que por lo que pasó en ese risón que nos ha vuelto a su... No, no, no. Pero imagínate, tú miras. Señor, mira. Y esa estrategia, hablando de polack y de piscina. Es algo, ha sido algo muy positivo para los matrimonios. Ajá, ¿el qué? Porque dentro del noviazgo, antes de usted llegar un poquito más profundo dentro del proceso del conocimiento, usted le invita para una piscina para verle el físico. Explícame eso. Por ejemplo, yo comienzo saliendo con Ivonne, estoy temprano. Pero tenemos dos meses saliendo, no hemos tenido la oportunidad de ir a la playa, no hemos tenido la oportunidad de estar un poquito más íntimo. Yo tengo mis expectativas, pero quiero realmente verle el físico a Ivonne. Quiero ver el material. La forma, la forma más delicada de tú poder ver el físico a una mujer, sin que esta vea una intención malevola en ti. Aviesa, aviesa. Es invitarla a una piscina. Vamos para la piscina. Una piscinita, huevo, huevo, huevo. Espérate, ¿cómo que tú le dices? Vamos a darle una piscinita, que los muchachos están allá, huevo. Porque siempre hay una piscinita, una piscinita. Sí, hay una piscinita. Vamos a juntar con los muchachos, una piscina. Sí, una piscina. Y ya la llevo con la piscina. ¿Y por ahí voy a poner tu montaje baño dos piezas? No, porque ya tú no puedes poner... No, lo que ella quiere. Lo que ella quiere. Al final de la jornada, tú lo que quieres ver es la silueta, y quiere ver realmente si tiene una peada. ¿Una peada? Una peada. Lozada. Delicada. O sea, estamos hablando que ahí tú entonces comienzas a hacer tu investigación. Si la mujer es inteligente, truquea. ¿Cómo que truquea? Pareo a desesperar. Vaya a ver el nivel de desespero. Y tú a la hora, pero ve fulana. Y ella en pareo, no voy. Y tú dices, pero tendrá mancha. A mí me obligaron una vez a bañarme. ¿Cómo que te obligaron? Me obligaron a bañarme, yo no quería. Espérate, espérate. Te llevaron con la piscina. Y vos siempre estás inocente. ¿Por qué? Ay, ay, tú. Una mujer tan culpable como ella. Una mujer culpable desde el principio. Un coro de amigos, ¿verdad? Fue de repente. Vamos a una piscina. Entonces, como había una amiga. Ahí es que no hay un fracaso. Porque tú no puedes dejar a pensar. Ahí es que empieza el principio. A la mujer, tú no puedes dejar a pensar. ¿Cómo que te dijeron? Vamos a una piscina. Y entonces. Como había una amiga también incluida en el coro, pero eran como cinco tígeres. Entonces, yo dije, bueno, pues vamos. Yo de maldad no me fui ni con traje de baño ni nada. Hasta entacada yo. En fashion, fashion mode en la piscina. Pero había uno de los muchachos que estaba como. Estaba como tirando el ojo, exacto. Para no hacer el cuento largo. La piscina estaba tan buena. Porque entonces eran dos piscinas. Una de niños. Sí. Donde entonces lo que hicieron fue que la volvieron como jacuzzi. Descarado. Pero así que, ¿verdad? Porque la volvieron como jacuzzi. Y ahí fue que pusieron toda la bebida. Entonces, la otra era que la gente estaba en bañarse y cosas. Yo terminé quitándome entonces la ropa con la que yo andaba. Uno de los muchachos se quitó la camisilla, una camisilla blanca. Y yo me bañé así. Oh, pero... En camisilla blanca. En camisilla blanca. En camisilla blanca. En camisilla blanca. Claro, pero con un pantalocito corto también, por si acaso. Oh, oh, oh. Pero bien, camisilla blanca. Hablando de traje de baño, Jochi. Hablando de traje de baño. Sí, siempre buena. Sí, silueta. ¿Qué teta, Jochi? Vámonos a pausas. Jochi, ¿qué teta? ¿Qué teta? ¿Qué teta pasando a ti? Hola, Jochi. Dime. Jochi, en el año 97, yo tenía 18 años. 18 años. Papá, 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 papá. Nos invitaron, Jochi. Hay una hija de un coronel, pero que es ratatá. La que es la hija. Está muchachita, sí, la hija. Entonces, tiene posibilidades. Hicimos un coro de que del colegio, que estábamos saliendo todito del cuarto, y decidimos celebrarlo en una piscina, en una vaina del papá, que se yo qué. Jochi, yo no te impuesto a beber, porque tengo 18 años, no me odio nunca. Ay, 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 muchacho. Allá, yo no aprendimos todito, y yo, que soy medio, siempre soy medio friquito, estoy mandando al viejo a estar en esta pa pequeña ya, un hombre que es coronel, y un hombre que es... El romo es mágico, señores. Se armó, se armó un rebú a lo último, porque el viejo es incómodo. Que lo último que yo escuché, antes que me sacaron, fue que... Al don que es coronel, te está... Espérate, espérate. Se armó un rebú, un rebú, a última hora. No, usted me acordó de tapador, de tapar un mesado pequeño. Oye, Jochi, lo último que yo me acuerdo, antes de que me sacaran rápido, de la piscina, fue que él dijo, lo último que yo escuché, que él le dijo a la mujer, Juana, la pistola está arriba de la nevera. Ay, Dios mío. Jochi, me sacaron, como dicen en el campo, aquí en Santiago, en Parigüela. Ay, Dios mío. O sea, que ya tú estabas mandando al coronel a Jorice, Don, Don, alcánzame ese de tapador. Oye, el romo es mágico. Qué descarado. Y metiéndome, Jochi, y metiéndome para el baño, para el baño de la casa. Saliendo a la piscina, para no orinar a la piscina, metiéndome para el baño de la casa, mojado. Sí. Y, óyeme, ya este hombre estaba entruñado. Entonces, yo lo mando a taparme pequeña. Oye, yo estoy vivo para un fin. Oye, espérate, qué bueno que tú le decías al señor. Ah, no. Se puede ser. Se puede ser. De que no lo vivo para un fin. De que no te atrame a medio lado pequeño. Si es por no ser asaliente, atraca un banco que te va a salvar. Oye, se salve cosas así. Jochi, tú sabes que yo tengo una tía. Es verdad. Don, ahora me vas a dos pequeñas. No, pero te vas a dar con la cabeza a la pequeña. Tomándola así. Don, ahora me vas a dar por favor. Señores, ay, señores. Los tíos son fuertes. A los coroneles. Jochi, yo tengo una tía que está de cuerpo bien complicada. De cuerpo. Y la cara de familia mía, no te puedo, no tengo por qué darte tanto. No hay que abundar. Y la cara de... Tiene un cuerpo desquebrado impropio. Jochi, pero en realidad... El rellador es más grande que el denominador. Complicada, complicada, complicada de cuerpo. Obstracto. Y ella tenía un amorito con vanas de mano guayaba porque lo conocimos en un velorio. Oye, un tío murió, lo velamos allá, amanecido, cogemos para allá y de madrugada... ¿Dónde fue eso? Mano guayaba. Y le han dicho al par de Mano guayaba. Que por ahí, Jochi, los botos conchistas andan con una cuchara en los bolsillos. ¿Por qué? Esperando que uno se muera para ir a comer. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y se llama, por lo que voy a comer. Y Jociando la santa. Jochi, se muere alguien y las vacas se esconden. Ajá. Se murió a flanar y mató a una vaca. ¡Pum! ¡Ay, Dios mío! Y de madrugada ¿Qué le han dicho? No, esas eran las correas que viajan. ¡Ay! ¡Qué fino! El tío, él era Rilis de pelota. ¿Él era? Rilis de pelota, pero no me ha hecho liga de verano. ¿Por qué eso Rilis de pelota? Me lo votaron. ¡Ah, ok! Rilis de pelota. Él era más jugo liga de verano. ¿Rilis de pelota? Si no llegó a viajar, tampoco. ¿Tú no viajaste? Nunca aquí. Ah, pero ¿tú eres Rilis de pelota? No, me quedé aquí local. En Bable City. ¿Vas un Rilis de pelota? ¿Vas un brazo? Ah, ok. Jochi y el chamaquito le ha caído atrás a la tía. No. Pero al de la presión cogemos por la piscina de Tío Kiko. Ah, sí. Para la finca de Tío Kiko. Jochi, cuando él vio a esta señora que salió con esta personalidad. De ese baño, así él dijo, bueno, o sea, claro. Hay que ser guapo. No, eso que está soltera a los 36. Dijo, voy a fumar. Oh, Dios. Jochi prendió. Como a las dos horas llegó uno que dijo, oye, había el primo que iba por la pista caminando. Se fue a pie, Jochi, de la topita a dos, te dio su puntito. Bajó su carácter. Ay, Jesús. Se llevó el el precio. Ay, yo me lo voy a llamar el mecánico, me lo voy a llamar. Primo, me dijo, en la anterior, ¿se acaso, ¿se acaso? Ay, Dios mío, espérate, Jova, Jova, tú me tienes, vamos a ver Jova, Jova. Dime Jova. Los coros en piscina. Coro en piscina. Estaban hablando del fin de semana divertido que hicimos. Sí. Pero, ¿qué fue lo que dijeron? Ya, lo de los shows, tú estabas en los de los shows en la piscina. Los shows de tequila. No, no, yo no leí de tequila, pero ahí, tú sabes que borraron, hay gente que tenían Alzheimer. pero, espérate, yo llevaba los vasos de a ocho, era, pregúntale a Correa, el pulpo me decían, en la boca yo me ponía a la boca por el pecho. Dios mío. Jochi Santos, en ese coro, tú sabes que pusieron una musiquita y le estaba modando y el tipo poniendo música, wey, wey, el DJ dice que se va, ya me voy, que hay otra actividad allí, que se yo. Ahí aparecieron diez mil pesos y el tipo dijo que no, pregúntale a Ñonguito. ¿Qué aparecieron? Salí a buscar cuartos. Ahí aparecieron unos cuartos. ¿Cuánto eres tú quieres? Lirito, estaba allá. Lirito, sí, el banco Lirito. ¿Cuánto es que tú necesitas? Para que no te vayas. El tipo, no, que hay otra actividad, porque estaba como incómodo. ¿Cómo que vamos? Y ya tú sabes, ahí ni el agua estaba sana. Hasta el agua, eso bonito que estaba eso. Ahí se descubre también en piscinas si el pelo es 100% humano o sintético. ¿Verdad? Sí. Ay, qué malo. ¿Verdad? Es verdad. Sí. ¿Ya no moja los cabellos? No moja los moños. No moja los moños. Jochi, la que tenga el cabello bueno, como Diana, Ivonne y eso, se manejan. No me mojen. Si la mojaron, hace el piquito por los siglos de su vida. A mí me da igual. Pero la que sabe tiene que desintalarse esos moños. Es verdad. Con una actividad en la noche. Dios mío. La que tiene que desintalarse. Ahora mía me va a hacer un ligargo el otro día. ¿Cómo va a hacer un ligargo? Ella fue con una comadre y dejó los cabellos lavando para ella hacer una diligencia y comprar otra cosa y ganar tiempo. Venme lavando eso ahí. Entonces, pensé que la mitad es que lo lava suelto. Se confundió y le puso unos moños que no eran. Ay, Dios mío. Entonces, eso se nota. Cuando fueron para hacer el globo, los chiqués jalaron, los malos recogieron y los bolos se quedaron derechos. Mamacita. ¿Y linda sabía esa muchacha en esa actividad en la noche con una gorra? A mí de la fuerza armada me sacaron una gira. ¿En la piscina? Hay una piscina, sí. ¿Dónde es que vive Martín? Ay, no. ¿Y qué tú quieres? Ok, también. ¿Me díganme? ¿Tú sabes que el 4% allá no ha llegado? Ha llegado el 4% allá. Y estamos ahí tirando, Jochi, y yo caliente. ¿Cómo es? Yo caliente, hay una gordita que se está quitando la ropa y se está poniendo en traje de piscina. ¿Tiras? Y yo de fresco le he boceado. Mira, la ballena en Samaná que nadan. Y la mujer hizo así y me miró, Jochi. Y yo tirando ahí que yo le hice caso a eso. A pocos ratos hay un teniente y ella le está diciendo ese fue. Y él me está haciendo así. Y yo, tírate, ven que estamos gozando. Ven, ven. Tírate, tírate. Y me hizo un raso, ¿sale o te saco yo? Y yo, bueno, hay que ver. Cuando yo salí que yo veo. O tú sales o te saco yo. O sea, un tiempo dispuesto a usted. Pero un raso, él estaba haciendo servicio adelante y lo mandaban a buscar. Estaba aburrido él. Te saco yo, tú sales. Y yo salí. Entonces cuando veo a la mujer, a la gordita, cerca del teniente yo no me diga nada, ya, nada, nada, nada. Ya que, mira, yo sé dónde está la puerta y me fui. Tranquilito. Sí, porque era la mujer de él y yo le dije, ballena, Jochi. A ti, Meléndez, ¿qué te pasó? Jochi, yo no te conté que la primera vez que yo me descarreé fue por una piscina. No. ¿Tú te has descarreado cuántas veces? Como siete. Pero la primera, la primerita fue por una piscina. Porque tú sabes que uno se descarreé y dije por las mujeres, por la tentación, yo dije la cosa. Fue, estábamos en una piscina y yo había venido de un trauma que me iba a ahogar en un río. Entonces un varón despléndido, un varón despléndido, tú sabes. Estábamos en la piscina y el varón me jaló por una de las piernas. Y cuando me jaló que yo veía para abajo y yo le decía, ¡Ay, mi madre! Casos y cosas que ocurren en el coro de piscina. Buenas. Buenas. Sí. Buenas. Se ahogó. Sucumbió. Sucumbió lamentablemente a lo buenas. A lo buenas. Hola, Calvito. Hola, mi amor. Esa se sabe de piscina. Yo sé, yo la conozco. Esa se sabe de piscina. Es Luisana, ¿cómo estás? Bien, mi amor. ¿Cómo te sientes? Bien, tenía mucho que no llamaba. Pero bastante. Me imagino que tú tienes muchas experiencias en piscina. Ella es la piscina, don Roche. Ella es la piscina. Yo sé la piscina. Yo sé. A ti te gusta mucho eso de bañarte en piscina. Sí, me encanta y tirarme fotos y cosas. Sí, me ha dado cuenta. ¿Cómo es la cosa? Tomarme fotos, figurar, tú sabes. La piscina es un figureo, ¿eh? Sí, claro. La piscina es un figureo. Desde el baño hasta el punto que tú llegas es un figureo, es una pasarela. ¿Y a ti te gusta eso ponerte tu bikini para desesperar a los hombres? ¿A qué mujer que se ve bien no le gusta eso? Pero maluca, eres mala. Sí. Es mala y ejerce, mi amor. Me imagino que tú eres la que le gusta sentarse alrededor de la piscina con un traje de baño sexy y una buena copa o una bebida refrescante. Una champaña, espumante. Así mismo, es algún espumante. Cero pareo, yo no sé de pareo. No, o sea, no, o sea, lo pareo yo voy a... Fuera pareo. O sea... El pareo es para ocultar o para guardar algo. Ok, o sea, tú no usas pareo porque lo tuyo tú lo puedes enseñar. Claro. Oye, ella se sienta de lado para tomarse fotos de la piscina. Mira, mi amor, y cómo y cómo te fue en la fiesta de Sergio el jueves. ¿Cómo? ¿Cómo que tú te enteras de tantas cosas? No, 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 no. Me fue muy bien, me fue muy bien. Me gustó, tú sabes, Sergio, siempre exquisito. Ya entiendo. Sí, la pasé muy bien. No, muy bien. Pero, no sé, por tu voz me da la impresión de que ya tú te bebiste como una o dos cervecitas de la tarde. Ay, Dios mío. Tú la andas persiguiendo. Pero yo no voy a hacer ríe. Es un guipi ahí que tienes. ¿Por qué? Oye, pero ella está mala. Grabe. Ya no me he hecho de once que estoy en la goma con mentiras. Uy. Pero una preguntita sencilla. ¿Te bebiste o no te bebiste un par de cervecitas? Sí, ya la tarde iba como muy rápido y hice una pausa, slow down. ¿Una qué? Una pausa, slow down, una pausita. Slow down, this is our alarm. Cuídate, mi vida, Dios mío. Lo gané, está mucho. Ay, cuántas cosas en este programa. Es el mismo golpe.